Una vez tenemos creado y publicado nuestro contenido, conseguimos tener un gran banco de recursos para compartir con nuestros alumnos para que trabajen y construyan su propio aprendizaje antes de venir a clase. Vamos entonces un paso más allá y hablamos ahora de redefinir el contenido que ya tenemos creado y seguir nutriéndolo a medida que vayamos construyendo nuestra propia experiencia educativa. Aquí es entonces cuando nos encontramos con OneNote, nuestro blog de notas de clase. OneNote es una herramienta que nos va a permitir redefinir nuestro contenido creando experiencias que sin esta herramienta y sin su intervención digital no se podrían crear. De tal forma que con esta herramienta tendremos un espacio infinito para ir construyendo e integrando nuestro contenido. De tal manera que los alumnos vayan retroalimentándose de él a medida que se vaya desarrollando el curso. De modo que tendremos la oportunidad de ir creando un porfolio de trabajo y de aprendizaje donde tanto el profesor como el alumno participan y construyen conjunta y activamente. Esta herramienta la tenemos integrada dentro de nuestro canal de Teams, dentro de nuestro grupo de Teams, en la pestaña de blog de notas de clase como hemos visto al principio de este gran curso. Y en esta parte lo que veremos es, entraremos en profundidad sobre el manejo y las oportunidades de aprendizaje que nos ofrece esta herramienta. De modo que cuando entramos en nuestro blog de notas de clase nos encontramos un espacio prácticamente infinito para poder ir integrando y creando y retroalimentando ese contenido que ya tenemos creado. Además, esta herramienta, como muchas otras del entorno de Office 365, nos ofrece la oportunidad de trabajar de forma online y offline de forma gratuita. Por lo que la comunicación y la participación con mis alumnos se podrá hacer en cualquier momento sin perder ninguno de los procesos de trabajo conjunto. Esto es muy interesante porque aquí tenemos la opción de abrir en OneNote y automáticamente me dice que si lo quiero abrir en la aplicación de escritorio y me hace el sincronizado automático. De tal forma que tengo aquí mis secciones con mis temas, a la derecha mis páginas. Y lo bueno es que este trabajo offline también se ve potenciado ya que la interacción y las posibilidades de inserción y de trabajo conjunto se ven ampliadas con las plantillas, ecuaciones, etc. Y además veremos también todas las posibilidades que nos ofrece. Entonces, por una parte tenemos la opción de ir creando nuestras secciones grandes con nuestros temas. Dentro de estos temas vamos a ir agregando las diferentes páginas que serían, por ejemplo, los subtemas o como quisieramos organizarlo. Simplemente agregamos secciones para ese conjunto de páginas que van a ir dentro de mis secciones y voy generando mi libro de trabajo. En estas diferentes páginas voy a poder modificar el texto con tamaño, tipo de letra, etc. Voy a ir con encabezados y luego también tengo muy interesante las opciones de etiquetas, con lo cual tengo una serie de etiquetas ya creadas que puedo crear yo también para ir resaltando los diferentes contenidos que voy añadiendo. Entonces voy generando mi contenido y lo bueno es que luego tengo este botón de búsqueda de etiquetas que simplemente por poner el nombre de la etiqueta me va a ir mostrando los diferentes contenidos que van asociados a esa etiqueta, con lo cual puedo hacer evaluaciones y seguimientos de trabajo y ayudarles a los alumnos a crear un índice o un flujo de trabajo con estas etiquetas. Hemos visto cómo podemos ir trabajando los diferentes textos, las diferentes opciones de etiqueta que podemos ir insertando a nuestro contenido para crear esos flujos de trabajo y permitir una colaboración y un desarrollo de experiencias de aprendizaje mucho más fluidas y mucho más significativas con nuestros alumnos. Ahora lo que tenemos que tener claro son los diferentes espacios donde podemos trabajar, donde podemos generar contenido, donde podemos colaborar. En los diferentes espacios principales, las secciones principales iremos generando nuestros temas, nuestro contenido que en los siguientes vídeos veremos cómo vamos insertando y generando. Luego tenemos automáticamente, al haber creado este OneNote desde Teams, tenemos una biblioteca de contenidos. Una biblioteca de contenidos donde vamos a poder generar también secciones con recursos complementarios o meter incluso aquí los diferentes temas, subtemas, etcétera, que nos salen en una posibilidad de ir nutriendo el contenido que vayamos generando de nuestro libro digital o de nuestro proyecto con recursos complementarios, actividades de refuerzo, actividades de repaso, es decir, crear un banco de recursos que tengan a disposición los alumnos. En esta biblioteca de contenidos los alumnos no pueden editar nada, con lo cual aquí el profesor solo tiene permiso para generar contenido. Un espacio de colaboración, un espacio de colaboración también con las diferentes secciones que queramos hacer. Se nos generan automáticamente estas secciones por temas que hemos hecho antes, donde los alumnos, aquí sí pueden todos los alumnos colaborar, escribir y editar y crear contenido de tal manera que también para darle la vuelta a nuestra clase podemos plantear actividades con los contenidos con los contenidos con los contenidos que vayamos compartiéndose a ellos previamente a la clase. Incluso tienen este espacio de colaboración donde van a poder trabajar entre ellos antes de venir a clase, con lo cual vamos un poco más allá en este darle la vuelta a nuestra clase, porque van a poder incluso trabajar en el propio contenido antes de llegar a clase con espacios de colaboración como estos. Luego veremos también en otra parte de este curso que vamos a poder darle permisos a cada una de estas secciones del espacio de colaboración para que trabajen determinados alumnos en cada una de estas páginas, para hacer grupos de trabajo. Y por último, los alumnos tienen, cada alumno tiene un espacio personal, un espacio personal donde solo este alumno y el profesor pueden interactuar, con lo cual este contacto, esta comunicación se hace mucho más personal y privada y el desarrollo de contenido se hace también mucho más individualizado con espacios de este estilo. Una vez tenemos claro dónde vamos a generar los distintos contenidos, en qué espacios, etc., vamos a empezar a generar y a desarrollar e insertar contenido para nutrir todo lo que ya hemos generado con nuestros documentos de PowerPoint, PDFs, etc., todos esos vídeos que ya hemos generado, que ya hemos creado para nuestros alumnos, vamos a integrarlos y a redefinirlos en nuestro cuaderno de aprendizaje, en nuestro libro de aprendizaje. Por ejemplo, en el tema 1, si hemos creado la sección de tema 1.1 de las figuras geométricas, pues aquí vamos a poder insertar tablas, imágenes, recursos multimedia, recursos de vídeo, de audio, etc. Entonces, simplemente vamos seleccionando lo que queremos insertar, a lo mejor aquí queremos hacernos una pequeña tabla con el índice y hacer algo un poco más explicativo, poner el punto, figuras geométricas, y aquí explicar un poco lo que vamos a trabajar. Entonces, los alumnos, de un simple vistazo, verán una tabla con documentos explicativos. Esta tabla podemos agregar más, etc., para generar más contenido. Podemos meter aquí una imagen, etc. ¿Qué más podemos insertar? Pues podemos insertar una imagen, una imagen que tengamos guardado en nuestro dispositivo, pero por ejemplo, si estamos haciendo una búsqueda en internet y tenemos este mapa, este esquema que queremos insertar, simplemente copiamos, pegamos y ya nos va generando, veis, de esta manera vamos a integrar diferentes contenidos que vamos encontrando a lo largo de nuestro desarrollo del aprendizaje y lo vamos aquí incorporando. A esta imagen yo le puedo añadir texto, aquí simplemente con un clic puedo redefinir esta imagen, puedo darle una vuelta y reutilizarla. ¿Qué más opciones tengo? Por ejemplo, me voy a ir al tema 2, voy a ver aquí el tema de las figuras planas y voy a buscar una imagen en línea. Esto es muy interesante, tiene un propio buscador que no hace falta que tenga que ir abriendo pestañas y además todas estas imágenes respetan la licencia de Creative Commons, con lo cual, si busco aquí figuras planas, pues me van a insertar ya, van a salir ya imágenes, que simplemente inserto y pego. Ya tengo aquí una primera perspectiva, una primera idea de qué es lo que voy a ir generando. ¿Qué más puedo ir insertando? Pues, por ejemplo, copias impresas de archivos. Imaginaos que ya tengo un PDF creado y quiero que se me inserte tal cual todas las páginas de ese PDF, por ejemplo, de las figuras planas, en mi OneNote. Todo esto va a poderse hacer con un documento Excel, con un documento Word, un PowerPoint, etc. Me inserta una copia impresa de cada una de las páginas, con lo cual ya estas páginas las puedo seguir nutriendo de contenido, con explicaciones, haced énfasis en esta parte de la presentación, puedo ponerle aquí un audio como veremos más tarde, dibujar. Aquí tengo mis marcadores de resaltado para ir haciendo la explicación de la clase también, etc. O ir dibujando, ir señalando o hacer diferentes operaciones. Entonces, se me ha insertado todo el documento entero. Que no quiero insertar el documento entero porque simplemente quiero que lo tengan de apoyo, pues simplemente voy a insertar un archivo adjunto y aquí, por ejemplo, les inserto esta PPT. Esta PPT, simplemente, si hiciese el arrastro como cualquier otro contenido, también se me van a insertar. Entonces, aquí con un doble clic, el alumno puede acceder a todo este contenido. El tema de los vínculos, también muy interesante si tengo páginas web o contenido en otro tipo de herramientas como puede ser esta página web para hacer ejercicios de números decimales. Pues simplemente copio el vínculo, me voy a mi OneNote, le doy a vínculo y aquí digo página web para hacer ejercicios de números decimales. Pego la dirección y aquí automáticamente se me inserta que cuando haga el clic se me abre la página aquí arriba de los ejercicios. Entonces, para que vayáis viendo, voy nutriendo, voy integrando, voy generando todo este contenido para que el alumno en cualquier momento pueda tener acceso a él y como estamos viendo en este curso de Flipped Classroom, para que pueda dar la vuelta de clase y tenga el alumno acceso a todo este contenido antes de venir a mi clase, donde voy a poder generar actividades y experiencias enfocadas a todo este trabajo que hemos hecho previamente. Con lo cual, la experiencia de trabajo, el alumno lo realiza por su cuenta y en clase vamos a tratar temas como dudas, ejercicios adicionales, ejercicios prácticos, ejercicios de aprendizaje significativo. Muy interesante el tema también del audio. Puedo, aquí hablo también de todo el tema del contenido accesible. No todos los alumnos aprenden igual, todos los alumnos tienen una necesidad de aprendizaje distinta y algunos aprenden de una mejor forma con contenido auditivo, pero otros también con contenido textual, con contenido visual. Entonces, con herramientas de este estilo puedo adaptar todo mi contenido a todas las necesidades de aprendizaje de mis alumnos. Con lo cual, puedo añadir notas de audio a mis explicaciones, puedo añadir notas de audio a todas estas presentaciones, estos archivos y estos ejercicios que voy realizando. Simplemente detengo y aquí se me inserta la nota de audio que puede acceder el alumno en cualquier momento. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner aquí que esto es una nota de audio para complementar a las presentaciones o explicación de un ejercicio también. Y por último, muy interesante, es el tema de los adhesivos para darle ese toque cercano, ese toque juvenil, ese toque motivacional que tiene, que vamos a poder usar con nuestros alumnos. Incluso estos son de etiquetas que yo voy a poder modificar y asociar también para esos alumnos más pequeñitos etiquetas con esta serie de iconos y estos seres adhesivos para hacer ese lenguaje cercano, ese lenguaje juvenil que todos nuestros alumnos seguramente utilizan y que nos harán darle otra sensación y otro aire y otro sabor a nuestra clase. Hemos hablado de contenido visual, de contenido auditivo, de contenido textual también. Y por último, nos queda también el contenido de vídeo. Estos vídeos que hemos generado para nuestros alumnos, estas grabaciones, estos tutoriales que vamos a compartir con nuestros alumnos previamente al trabajo de clase, pues también como archivos adjuntos, podremos insertarlo. Luego veremos cómo se integran las diferentes herramientas de Office 365 dentro de OneNote. Es decir, si este vídeo, ahora mismo porque es un archivo en formato MP4, pero si este vídeo está subido a nuestro canal de Microsoft Stream, como hemos visto en el curso relacionado con esta herramienta, vamos a ver que con un simple link vamos a poder insertar y embeber estos vídeos dentro de nuestro cuaderno de aprendizaje. Bueno, pues una vez hemos visto cómo vamos integrando los diferentes contenidos en multimedia y cómo vamos redefiniendo la experiencia de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos a través del blog de notas de clase, donde vamos a ir insertando, integrando todo el contenido que ya tenemos preparado y además dándole una vuelta más, es decir, añadiendo comentarios, añadiendo links, añadiendo y dándole también un nuevo sabor a nuestro contenido para que nuestros alumnos puedan acceder en cualquier momento y lo tengan a su disposición siempre, vamos a ver también cómo se integran el resto de herramientas de Office 365 con este blog de notas de clase. Es decir, todo el material que hemos ido viendo en nuestros cursos, que hemos ido creando en Sway, en Forms, un vídeo en Stream, simplemente cogiendo el link e insertando, vamos a poder tenerlo también integrado en nuestro blog de notas de clase. Entonces, de tal manera, por ejemplo, si nos vamos a Sway y tenemos aquí una presentación general sobre la geometría, una presentación que hemos preparado para nuestros alumnos, para introducir a este tema, simplemente cogemos el link, nos venimos a nuestro blog de notas de clase y a lo mejor metemos una página con introducción al tema. Lo copiamos y simplemente por haber copiado el link, vamos a ver aquí cómo podemos navegar dentro del propio Sway y nuestros alumnos van a poder hacer lo mismo, con lo cual no tenemos que estar enviando los diferentes links por diferentes medios, sino que vamos integrando aquí todo nuestro contenido. ¿Qué más opciones tenemos? Por ejemplo, hemos preparado el examen de matemáticas y quiero compartirlo a mis alumnos, pero además que vayan haciendo anotaciones en mi blog de notas de clase sobre ese examen. Pues eso también es muy interesante. Si yo, por ejemplo, hago aquí una nueva sección con el examen mates, vengo aquí y lo pego. Y aquí se me inserta el forms, pero claro, aquí está en una parte donde ellos no van a poder escribir ni hacer anotaciones alrededor del examen. Entonces, una cosa muy interesante del blog de notas de clase que veremos más adelante es el tema de distribuir página, que vamos a ver en otro pequeño curso que veremos del blog de notas de clase. De tal forma que yo esta página de examen de mates voy a poder distribuirla a los espacios personales de mis alumnos para que ahí puedan hacer el examen y además puedan escribir alrededor del examen para ir haciendo anotaciones. Pero vemos aquí, se ha integrado perfectamente nuestro forms en nuestro blog de notas de clase. Y muy interesante también un vídeo que ya tengamos creado en nuestro canal privado, como ya vimos en Microsoft Stream, de un canal privado con mis alumnos de matemáticas de tercero de primaria. Si algún otro alumno accediese a este blog de notas donde yo tengo este vídeo, es simplemente con coger este link, venir más blog de notas de clase y aquí en figuras planas poner vídeo de apoyo, lo pego y aquí vemos cómo se integra también y como yo estoy dentro de este grupo, me permite abrirlo y me permite verlo. Pero si otro alumno que no estuviese en este grupo no lo abre, le va a decir que le da error. Entonces, como hemos visto, vamos integrando los diferentes contenidos que ya tenemos creado y vamos redefiniendo este blog de notas de clase, poniendo comentarios, poniendo grabaciones de audio, como hemos visto en el curso anterior. Hemos visto cómo podemos ir integrando los diferentes contenidos que hemos ido creando con las diferentes herramientas, tanto de Office 365 como en el propio OneNote y vamos a ver también cómo se integran herramientas externas a Office 365, es decir, ese vídeo que tengo en YouTube y que quiero compartir con mis alumnos, que quede embebido, que quede integrado y a su vez también volver a redefinir ese contenido haciendo anotaciones, etcétera, como hemos ido haciendo hincapié en estos cursos. Entonces, no todas las herramientas del mundo ni páginas web se pueden integrar en OneNote, pero sí muchas de ellas. Algunos ejemplos son los que tienen que ver con los modelos 3D. Por ejemplo, vamos a poner aquí una página de modelo 3D, una página en blanco y vamos a ir a la página web Sketchfab, una página donde podemos encontrar numerosos modelos 3D porque vamos a poder trabajar y ver este modelo 3D dentro de nuestro OneNote. Simplemente copiamos el link de arriba, volvemos a nuestro OneNote, pegamos y se nos inserta. Le damos al Play y ya podemos ver y visualizar este modelo 3D. Este en concreto vamos a ver para analizar el tema de las paralelas y las perpendiculares en esta figura y la verdad es que es un añadido más una integración más, una redefinición más a nuestra experiencia de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Vamos a ver también para el tema de las figuras planas y figuras geométricas, tenemos la página web de GeoGebra, una página muy interesante para nuestros alumnos a la hora de plantear actividades de matemáticas y vamos a plantear aquí, vamos a trabajar con un puzzle los polígonos. Entonces aquí simplemente tenemos que ir añadiendo que el polígono 1 tiene X lados, etc. y vamos construyendo el puzzle. Simplemente cogemos este link, volvemos a nuestro OneNote, pegamos y se nos integra aquí. De tal manera que vamos a poder trabajar dentro de la página de GeoGebra, es un X polígono, X polígono tiene X lados y luego vamos a poder ir construyéndolo de nuestra cesta. Comentábamos ese vídeo Youtube, ese vídeo Youtube pero también ese vídeo de Vimeo, también muy interesante. Vamos a poner aquí una página en cuanto a los números decimales, vídeo de apoyo y a lo mejor es un vídeo que está aquí en la página principal de Youtube pero que queremos que tengan integrados nuestros alumnos en nuestro OneNote para también embeberlo aquí, que no tengan que irse a Youtube y además poder ir añadiendo comentarios tanto de audio como visuales a la hora de ir trabajando con mis alumnos. Este vídeo os va a ayudar, etc. Va de tal forma que vamos a ir cogiendo aplicaciones, herramientas externas para darle un sabor mucho más completo y mucho más personalizado a nuestros alumnos. También una herramienta muy interesante para integrar nuestro OneNote es Replit. Esta herramienta nos va a permitir trabajar con código, entonces voy a poner una sección complementaria con el tema de programación para trabajar también toda la parte de pensamiento lógico-matemático. Aquí ejemplo de código en la página y es esta página de aquí replit.it. Venimos aquí, la pegamos y se nos inserta aquí. Yo ya como estaba logueada, ya me ha logueado y aquí es muy interesante venirnos a la parte de Learn and Teach donde tenemos un montón de proyectos y aquí hay uno muy interesante sobre aprender dibujando, aprender código dibujando. Entonces, lo que nos va a permitir es, por ejemplo, construir una casa a través del código, en este caso se denomina Turtle, entonces vamos poniendo que se dirija hacia un sitio xLeft y luego vamos a ver abajo cómo va quedando. Entonces, aquí estoy trabajando en OneNote pero estoy en otra aplicación externa, con lo cual puedo personalizar el aprendizaje de mis alumnos y pueden realizar los diferentes ejercicios, las diferentes actividades que muchas veces las realizamos en una aplicación externa, pero hacer todo el trabajo personalizado e individualizado en nuestro OneNote. Una de las herramientas que podremos utilizar en nuestro Class Notebook será la tinta digital, es decir, si tenemos un dispositivo adaptado adaptado que permita la opción de la tinta digital nos va a ofrecer una experiencia mucho más completa a la hora de crear contenido y de personalizar el contenido. ¿Por qué? Porque aquí tendremos la opción de dibujar donde tenemos nuestra pluma y tendremos la opción de personalizar este documento. Entonces, la coordinación también de pluma a la hora de escribir es una habilidad que también estaremos desarrollando en nuestros alumnos. Además, a golpe de clic podremos resaltar texto, etc. Pero también, si abrimos nuestro OneNote en la versión de escritorio, que también es gratuita, tenemos muchas más opciones de personalización con nuestra tinta digital, es decir, tendremos muchas opciones de cambiar nuestro estilo de texto, nuestro grosor para hacer dibujos, para hacer maquetaciones, etc. Y además podremos insertar formas tan rápido como lo estáis viendo. Otra de las cosas muy interesantes es la combinación de texto y tinta. ¿Con esto qué quiero decir? Si estamos aquí hablando del tema uno, si nosotros luego usamos el enlazo, podremos con el botón de tinta a texto pasar directamente de nuestra tinta digital a texto escrito, con lo cual nuestros apuntes que vayamos tomando en nuestro día a día podremos a golpe de selección pasarlo a texto y seguir modificando este texto. Y también con la herramienta de matemáticas. Nosotros si planteamos una ecuación matemática, tenemos luego la selección de texto y tenemos el botón de pasar a matemáticas, con lo cual esta ecuación me la está leyendo y la podremos insertar. Podremos directamente con el botón también escribir aquí la ecuación e insertarla. Vamos a ver ahora una de las características de OneNote, en concreto dos, que nos van a proporcionar un flujo de trabajo eficiente para este aprendizaje invertido invertido para darle la vuelta a nuestra clase y poder flipearla. Y es el complemento de blog de notas de clase, la pestaña de distribuir página y revisar el trabajo del alumno. ¿Por qué? Porque estos dos complementos, desde este panel, en concreto distribuir página, lo que nos va a permitir es que cualquier página se pueda distribuir a un grupo de alumnos o a todos los estudiantes de manera muy fácil. ¿Cómo? Pues por ejemplo, hablábamos de ese examen, esta página de examen de matemáticas, que en esta parte de aquí, de la parte donde el profesor crea el contenido, los alumnos no pueden editar en los laterales, podrían realizar el examen porque es un form, pero no podrían escribir ni nada, solo el profesor. Si distribuimos página, se nos abre aquí esta pestaña de blog de notas de clase y nos va a decir a qué página de la sección privada y personal de los alumnos quieres distribuirla. Pues como ya hicimos la página de exámenes, quiero distribuirla aquí. Entonces, esta página me la va a distribuir a todas las secciones personales que se llaman exámenes de todos mis alumnos. Es decir, que no tengo que estar copiando uno por uno esta página. Entonces, de manera muy útil, vamos a poder distribuir nuestro contenido de tal forma que nuestros alumnos tengan este contenido siempre actualizado y al instante. Entonces, si nos vamos ahora al alumno 1 a exámenes, vamos a ver aquí que ya tiene su examen de forms. Si vamos al alumno 2, lo mismo. En exámenes, la pestaña de exámenes. Entonces, una vez he distribuido la página de exámenes, todos mis alumnos van a poder hacer este examen de forma personalizada en cada uno de sus espacios personales, en sus cuadernos personales privados para cada uno de ellos. Entonces, de esta forma podemos enviar contenido y pruebas de repaso antes de comenzar la clase, días antes a ese trabajo de clase. Entonces, van a tener también pequeñas pruebas de repaso para el contenido que vamos compartiendo con ellos antes de llegar a clase. Y la otra pestaña la de revisar el trabajo del alumno. También muy interesante porque nos permite seleccionar una página en concreto del espacio personal del alumno y revisar los de todos los alumnos para ir viendo el progreso en su trabajo a golpe de clic. Yo aquí me dice qué sección quiero revisar. Quiero revisar la de exámenes. Entonces, ahora simplemente voy a ir navegando por todos mis alumnos. Quiero esta en concreto. Y aquí me salen todos mis alumnos. Entonces, me voy al alumno 1 y como ya estaba aquí, pues puedo corregirle. Perfecto. Ponerle un audio con tinta digital, etc. Me voy al alumno 2 y me sale la página de examen del alumno 2. Y este alumno me pone esta duda aquí que yo se la puedo contestar. Tienes que hacer más foco en la parte, etc. ¿Vale? Entonces, de esta forma voy navegando por las páginas de mis alumnos y voy personalizando el feedback. De esta forma vamos a poder tener un proceso de revisión del trabajo eficiente donde podremos proporcionar feedback y esta retroalimentación a través de numerosas formas diferentes, ya sea con texto escrito, adjuntando un audio o grabándoles un vídeo explicativo. Cada alumno aprende de forma diferente. Entonces, con esta herramienta, con esta opción, puedo ofrecerles un feedback adaptado a cada una de sus necesidades del aprendizaje a golpe de clic. Vamos a ver ahora toda la parte de configuración, permisos de colaboración, etc., de nuestro blog de notas de clase. Es decir, si en algún momento imaginaros que las secciones personales de nuestros alumnos privadas, pues estas dos, queremos añadir una más para distribuir este examen y hacer una pestaña de exámenes. Queremos ver todo el tema del espacio de colaboración. Es decir, que haya alumnos en el grupo 1 trabajando, otros alumnos en el grupo 2 y que no puedan borrarse nada entre ellos. Entonces, para ello, tenemos que irnos a la pestaña de Class Notebook, que nos va a permitir administrar nuestros blogs de notas de clase. Entonces, aquí simplemente tendremos que buscar el blog de notas que queremos administrar. Y en nuestro caso, tendremos que buscar el de matemáticas de tercero de primaria. Y nos salen estas opciones. Nos sale la opción de secciones de los alumnos. Yo voy a agregar una que sea exámenes. Podemos modificar o quitar el resto. Y vamos a agregar otra que sea trabajo final. Para que vayan haciendo aquí el trabajo final. Le doy a guardar. Y luego veremos cómo se sincroniza en nuestro blog de notas. Aquí hemos habilitado también este grupo de secciones solo para profesores. Que simplemente es darle clic al botón de habilitar. Luego veremos qué nos proporciona, porque va a ser un espacio que el alumno no va a poder ver. Y a lo mejor aquí nos interesa tener todos los exámenes preparados. Y luego ir distribuyéndolos, como veremos en el siguiente, en el curso de distribuir contenido. Y luego el tema de los permisos del espacio de colaboración. Si hacemos clic, aquí nos van a salir ahora las secciones creadas dentro de este espacio de colaboración. Veis grupo 1, grupo 2. Entonces, ahora mismo nos dice que hay cuatro alumnos. Pues yo en el grupo 1 solo quiero que trabajen Diego y el alumno 2. Pero aquí me dice que sí, que quiero conceder acceso de lectura solo a todos los alumnos. Es decir, que todos los alumnos van a poder ver lo que trabajan Diego y el alumno 2, pero no van a poder ni borrar ni editar. Pero yo de momento no quiero activarlo. Pues aquí en el grupo 1 van Diego y el alumno 2. Luego en el grupo 2 vamos a poner a otros dos alumnos. Veis, ya se ha actualizado. Ahí van y al alumno 1. Y en el último grupo 3, pues vamos a poner a todos los alumnos para que trabajen todos los AED y además que lo puedan ver todos. Y ya está. Además aquí podría ir agregando secciones también. Entonces, esta serie de permisos me va a permitir personalizar mucho más la experiencia del trabajo colaborativo con mis alumnos. Para que puedan trabajar de manera grupal y personal en cada uno de los espacios. Vamos a hablar ahora de esa parte de accesibilidad que hay que tener en cuenta a la hora de plantear y de compartir el contenido con nuestros alumnos. Nosotros aquí en la biblioteca de contenidos donde hemos añadido actividades de repaso, recursos de ampliación, vamos a añadir una sección de lecturas de apoyo. Y aquí tenemos un capítulo del Quijote. Imaginándonos que, pues, aparte de todo el trabajo de matemáticas que llegamos a lo largo del curso, pues también queremos complementar alguna lectura a este trabajo que puede ser también una lectura de matemática. En este caso, para ver el ejemplo, vamos a ver este capítulo del Quijote. Hay una herramienta que tenemos disponible tanto en el Word Online como en el OneNote de escritorio, que son las Learning Tools, que son las herramientas de aprendizaje. Si vamos a abrir el OneNote, le decimos que sí, nos va a abrir el OneNote de escritorio, donde vamos a poder ver y tener herramientas y complementos adicionales a todo el trabajo que estamos haciendo en el OneNote Online desde Teams. Y es muy interesante tenerlas en cuenta porque nos van a ofrecer una experiencia al alumno totalmente personalizada y accesible a sus ritmos de aprendizaje y a sus necesidades. Una vez abierto nuestro OneNote de escritorio, el OneNote 2016, se nos abre este aspecto de OneNote muy parecido al que hemos estado trabajando en el Online. Tenemos aquí todas las secciones, vamos a ir a la biblioteca de contenido y aquí dentro de lecturas de apoyo tenemos el capítulo del Quijote. Y aquí arriba tenemos estas herramientas de aprendizaje. Unas herramientas de aprendizaje que hay que descargarse sin coste en la página web onenote.com barra learning tools. Entonces aquí nos las descargamos y se instalan automáticamente aquí, es un complemento más. Entonces, esto es qué posibilidades nos ofrece. Tenemos el lector envolvente por una parte, que esto lo que le va a permitir al alumno es tener una herramienta que te saca el texto por encima. Tú este texto lo puedes modificar ampliando el espaciado de las letras, el tamaño del texto también y puedes jugar con los fondos. Hay muchos alumnos que leen más fácilmente sobre un fondo oscuro que sobre un fondo claro. Y esto es muy interesante. Las herramientas de comprensión lo que nos hacen es separarnos por sílabas, resaltar sustantivos, verbos y adjetivos. Con lo cual el alumno tiene la capacidad y el protagonismo de elegir dónde quiere focalizar su atención, si en los sustantivos, en los verbos o adjetivos. Y por último tenemos la velocidad de la lectura. Vamos a ver cómo podemos leer este texto. A lo mejor es muy rápido para un alumno, entonces se puede bajar la velocidad de la voz. Y además se va resaltando la palabra que está leyendo. Una herramienta muy interesante para la lectura y la comprensión lectora que se adapta a las necesidades del alumno y no el alumno a sus necesidades. Y por último, la otra herramienta es el dictado. El dictado lo que te hace es que en estos idiomas de aquí, vamos a darle clic, y ahora todo lo que esté escuchando lo va a ir transcribiendo en el texto de la parte de OneNote que hemos seleccionado. De tal manera que vamos a poder ir trabajando el speaking a lo mejor en inglés o la pronunciación en castellano de ciertas palabras y ver en directo si lo estamos pronunciando bien. Entonces, este tipo de herramientas lo que le proporcionan al alumno es un contenido accesible. Es decir, que todo el contenido, todos los textos que les proporcionemos hacen que el alumno sea capaz de adaptarse mejor a esa experiencia de aprendizaje y tenga sobre todo una experiencia mucho más productiva y buena a la hora de trabajar la comprensión lectora. Gracias.